Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de la jornada electoral de 2021. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que conozcan la información más relevante hasta este momento. Un grupo armado atacó a balazos la casa de campaña de la candidata del PAN en Moroleón, Grecia Sharín Pantoja. Se sabe de manera extraoficial que hay una persona herida. Mauricio Guzmán Yáñez, presidente consejero del IEJ, señaló que estarán atendiendo este tema y tomando las medidas pertinentes. Estamos enterando justo ahora, iba a atender el asunto con seguridad pública, se me dan unos momentos para poder revisar si es que haya lo que tengamos que hacer. Confiamos en que las autoridades, evidentemente, se estén ya atendiendo el asunto, pero recién me acabo de enterar igual que ustedes. Luego de emitir su voto, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo informó que hasta ahora la jornada electoral se reporta sin incidencias y únicamente con retrasos en apertura de casillas. Agregó que el operativo de vigilancia se mantendrá durante las 24 horas de este día. Ciudadanos foráneos que pueden acudir a brindar su voto en las casillas especiales mostraron su inconformidad debido a que no todos pueden ejercer este derecho debido a que el voto fue regionalizado. En Guanajuato, solo los ciudadanos que son de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas corresponden a esta circunscripción electoral federal y son quienes pueden acudir a las casillas especiales. Otros candidatos que ya votaron en León fueron Alejandra Gutiérrez del PAN, Ricardo Sheffield de Morena, Juan Pablo Marún del PRI y Paola Cebes del PRD. Continúan al pendiente de todo el contenido en tiempo real a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.